Un total de 34 materialistas de la Confederación de Trabajadores de México, agremiados al Consejo de Transporte de Guajuapan, recibieron sus títulos de concesión después de un largo proceso de movilizaciones y procesos administrativos. Al realizar la segunda reunión de entrega-recepción entre la Administración Saliente y Entrante de San Juan Bautista a Huicatlán, se acordó iniciar los trámites en las diversas áreas del municipio, del 7 al 21 de este mes. Ahora fueron mototaxistas de Juchitán de Zaragoza que operan de forma irregular quienes solicitaron al gobernador y a la Secretaría de Vialidad y Transporte los tomen en cuenta para que les otorguen permisos o concesiones y puedan transitar legalmente, prestando el servicio de pasajeros. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, plantel 243 de Juchitán de Zaragoza, realizó su Expo Feria Empresarial Verde con la finalidad de presentar proyectos amigables con el medio ambiente de los estudiantes del quinto semestre. Diversos colectivos organizaron un homenaje en memoria del comandante Fidel Castro, iniciador de la Revolución Cubana, que sirvió de guía y modelo para el surgimiento de la izquierda en México. En el Parque Central de Juchitán, Ixtepec y Salina Cruz se realizaron ceremonias con canto, poesía y noches bohemias para refrendar la hermandad con el pueblo de Cuba.